La primera red social de visualización de videos en el mundo es YouTube. Como herramienta digital para crear contenidos y encontrar nichos de mercado rentables, tienes que hacer lo siguiente. Te vas a dirigir aquí al motor de búsqueda y vamos a poner nuestra misma palabra clave con respecto a casas para perros de madera. Lo que estás viendo es la misma intención de búsqueda que teníamos en el video anterior de Google, pero ahora la gente en YouTube está buscando algo mucho más específico y lo que tenemos que hacer es en nuestra hojita de cálculo anotar toda esta información que nos está arrojando el motor de búsqueda. Una vez terminado el trabajo, lo que hemos hecho y te sugiero de todo corazón es poner en resaltado o en negrilla la palabra clave de cola larga con respecto a lo que estás buscando y a toda la información que se ha generado con respecto a esa palabra clave. Ahora, esta técnica la utilizan prácticamente todos los youtubers y personas que trabajamos en marketing digital para crear contenido para esta red social. La verdad, no es nada complicado una vez que la conoces.